Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para las flemas. Bien, utilizaremos cebolla de huevo, limones y ajo. Preparación. Licúa una cebolla de huevo, medio vaso de jugo de limón, 5 dientes de ajo y agrégale miel de abejas al gusto para endulzar. Se recomienda tomar 3 copitas al día hasta sentir mejoría. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!